Ahora se agrega 1, línea limitada y sistema 4, se agregó. Esto es muy importante. La norma nos dice alternativamente, pero es mejor comprobarlo. Porque uno no se da cuenta, maneja el software en forma, de repente, distraída e inadecuada. ¿Qué es lo que sucede? A veces, yo siempre les recomiendo, si tú te vas a dedicar a la línea estructural, ten en cuenta de que realmente lo que tienes que hacer es tener un poder de concentración muy alto. En este poder de concentración muy alto que tú vas a tener en el cálculo, si no, si de repente tú estás haciendo algún cálculo estructural y te estás distrayendo, lógicamente que cuando tú retornas estás olvidando de algún proceso que tú lo has realizado. Y eso es importante. La ingeniería estructural tiene que ser una persona que cuando se plantea hacer algo, mejor termina y después ha continuado haciendo las otras cosas. No hagas, yo al menos, si algo puede decirse que he llegado al éxito, en gran parte se debe a mi forma de vivir, a mi forma de repente metódica, de trabajar, de ser, de votar. Yo respeto mucho mis horarios de alimentación, lo que puedo jugar con mi alimentación, es decir, son 3 de la tarde y no voy a pasar, no, eso no puede ser posible. En un siglo, en un siglo, en un siglo, en un siglo, un horario, tenía de 10 a 12 y de 12 a 3 de la tarde. Yo dije, no, pues, no puedo trabajar así. Bueno, de repente ustedes están a los que van a pasar a las 3 de la tarde, pero para mí religiosamente tiene que ser a las 3 de la tarde. Si tú me puedes poner a las 12 de la tarde, ahí sí que se puede, porque puedo avanzar de 12 a 1, pero que mi equipo es bien, bueno, eso no. Otro modo que no tienen ninguna, puede darle a otra persona, pero ahí no lo trabaja. Entonces, tú lo tienes que hacer, uno tiene que respetarse, respetarse. No dejes que a ti te pongan las cosas como quieren, por encima de tus necesidades, de todo ser humano que tiene que alimentarse. Tu horario de descanso, eso es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? ¿Qué hace el joven estudiante? El joven estudiante, mañana es el examen y el día de hoy, yo lo veo a mis alumnos. Hoy, amanecida, llama a tu viejita para que le diga que cumplía, pues, ah, vienta y va. Ok, perfecto. Ya, Red Bull, qué cantidad, perfecto. Ya, su pobre mami va a comprar Red Bull, señora, se va a drogar, hago qué cosa, no, mi hijo, sus amigos van a amanecer, se van a desnudiar. No utilices cosas que van a ir en contra de tu salud. Tú tienes que entender, 10 de la noche es hora de dormir, mi amigo. Es hora de dormir, no tiene que estar amaneciendo. 10 de la noche, yo me puedo amanecer por hacerle sus vidas a ustedes, porque no tengo otra alternativa, ¿no? Por eso es que intrují a comprar una casa que es en una zona residencial muy bonita, muy tranquila, con la intención de hacer los videos en el día, porque me estaba dando cuenta que me estábamos encantando también la salud. No puedo jugarme con mi salud. Entonces, 10 de la noche a máximo, 11 de la noche. Me posa que no se dormiera a la hora de la madrugada. Te digo, bueno, si quieres, tú, tú, pero yo no me puedo quedar de ninguna manera. Ya los dedos, un paro, lo estoy pasando más temprano, te pido, ¿no? Porque yo no me puedo sacrificar, ¿no? Al día siguiente yo le despierto 5 de la mañana, 5 de la mañana y quiere decir que no se puede. Entonces, acostúbrate mucho a lo que es un régimen de vida. El régimen de vida tiene en cuenta de que realmente de lo que tú descanses va a depender mucho de tu producción. Si tú vas a descansar mal, vas a producir mal. Si tú descansas bien, vas a producir bien. Aprovecha el día. No puede ser que un día domingo, pues, esté dormido 11 de la mañana y yo siempre aquí. ¿Qué hora son 11 de la madrugada? No, pues, pues, 11 de la madrugada, son 11 de la mañana, se pide un día, ¿no? O sea, no quiere ser posible que estés dando una vida tan inhumana, se podría decir, José. Quiere un poquito más como persona, como ser humano. Y avisarles a José, con mis colegas, y le digo, yo les hago un poco de pibita, ¿no? Para que ellos entiendan que no es una casualidad las cosas en la vida. Yo cuando estudiaba una universidad, le digo, yo jamás en la vida, pues, me iba a amanecer. Y yo tenía mi régimen especial, mis alimentos, mis horas de sueño, me levantaba muy temprano para poder estudiar. Porque de un rato, si ustedes saben, de 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, el poder de recepción de ustedes es casi el 100%. Significa que les hagan la estructura y usted lo entendió todo. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, usted está bajando al 80%, 75% a 80% del porcentaje de recepción. En la tarde, su poder de recepción de usted llega aproximadamente hasta 60, 50%. Y en la noche cuando usted llega, el porcentaje de recepción es del 25 a 30%. Es decir, si usted en la mañana se demanda, y estudiando ahora, es equivalente a 3 horas en la noche. Es equivalente. Dígame usted, el régimen de vida que no estás cambiando, y quién es hoy, la noche, la noche es virgen, y la noche. Eso puede ser para una reunión social, que realmente está tan bonita que uno no quiere irse, ¿no? Ahí sí es interesante, de repente, llegas a una reunión, pues si ves, o digo, mi salud, o mi salud, o mi salud, o sea, le vas a decir, el material es chico, ¿no? Es un material, es un material muy interesante. Sí, y yo le agrego, digo, mira, es una 4x4 doble tracción, digo, los chicos, ¡ah! son ríos. Y bueno, entonces, este, es interesante en una reunión social que tienes que sacrificar un poco, porque también tienes que vivir. O día a día la canción que voy a tener que disfrutar, pero que sea, consecuentemente, todos los fines de semana se convierte en un vicio. Y probablemente empieza a ser un trato de vida, y cuando tú quieres cambiar, ya va a ser el vicio. Entonces, por eso es muy importante elegir el estructural, concentración, concentración al máximo. No puedes estudiar, estás estudiando, mirando internet. Ese es un material, está en tu redor, estás estudiando con tu celular encendido. Te está llamando, ya te olvidaste de lo que estabas haciendo. Pero ahora vos, ya recibes un mensaje, que te dice, en 30 minutos nos vemos para hacer cosas interesantes. Te olvidaste de todo y ya no quieres ir al absoluto a seguir estudiando. Ya tu mente está volando en una estratosfera, que estás imaginando muchas cosas interesantes, ¿no? Y ya hay cálculo estructural, te olvidaste, estás agroal, de todo para lo que algo es una desgracia lo que has hecho. No, porque realmente, casi un poder de concentración en otras cosas termina de ser algo y algo bien. Entonces, en un caso que tienen medios de extractores, cero, cien por ciento de concentración. En un caso, para que hagan muchas horas, bien hecho. La toma nos habla alternativamente. Pero es mejor que se haga obligatorio. El periodo tiene que comprobarlo para ambas direcciones, por esta relación. Cero, ochenta y cinco, dos, pierna, igualada, negra. El peso cíntrico por el desplazamiento puro. ¿Qué significa el desplazamiento puro? Que vas a restringir en las otras direcciones. Si solamente estás calculando el periodo en X, el único grado de libertad es desplazamiento en X. Lo mismo para Y, desplazamiento en Y, sobre gravedad, fuerza cíntrica, desplazamiento puro. Luego calcula la fuerza cortante, la base. La fuerza cortante, la base, la fórmula lo ha cambiado. Lo que ha cambiado son los factores. Y comprobase sobre él, cuando llega a cero, cinco, veinticinco, tampoco va a cambiar. Las zonas cíntricas ahora ya son cuatro, ya no son tres. Y los factores de zona han cambiado. Cuatro, cero, veinticinco, tres, cero, veinticinco, dos, veinticinco y uno, cero, diez. Factores de uso de importancia. También, te digo, las esenciales como categorías siguen siendo, pero ahora te dicen A1, PIA2. A1, hospitales, de acuerdo a la tabla 5.1, ubicadas en zonas 4 y 3, tienen que utilizar allinador cíntrico en la base. Excepto en condiciones desfavorables. ¿Cuánto debe de usar el allinador? Cuando se trata de suelos de buena resistencia, suelos rígidos. No puedes usar un allinador cíntrico en la base, ¿verdad? Luego, clínicas, categoría A2, PIA2. Sistema de aislamiento, disipación de energía siempre y cuando estén en las zonas 4 y 3. Si no están en esas zonas, vas a continuar con el análisis común con el sistema tradicional. Mira lo que te dice la norma, y ahora va el mensaje a los arquitectos también. Te dice, te voy a dar una tabla que da el número 6 y te dice, mira la categoría, hospital, zonas 4 y 3, ahí en las 2 y 5. Tú quieres una vivienda, categoría C. Cualquier sistema estructural. Entonces, si tú te das cuenta, te está indicando qué sistema estructural vas a utilizar para tal tipo de edificación. Tienes que incursar esa matriz, no es que vayas a utilizar otro sistema que no está permitido el allinador. Si no está permitido, también te da la alternativa de que tú, que quede adecuado tu criterio, tu responsabilidad, el cambio en el sistema estructural. El factor C ha cambiado. El factor C, antes era una sola fórmula, ahora va por tramos. Primer tramo, cuando T es menor a T sub P, C vale 2,5. Cuando T está entre T sub P y T sub M, vale 2,5 T sub P sobre T. Y cuando T es mayor a T sub M, vale 2,5 T sub P, T sub M sobre T cuadrado. ¿Y qué es T? El periodo fundamental. ¿Qué es T sub P y qué es T sub L? Tabla número 4. T sub P viene a ser el periodo del suelo donde la receta llega a su límite, lo que es constante. T sub L viene a ser el periodo del suelo donde sigue la accedencia, la deformación, se continúa la deformación. El periodo del suelo que implica que el suelo se convierte en inelástico. ¿No? Inelástico. Entonces tiene un límite y te dan los valores para todos los perfiles del suelo. Entonces tú vas a tener que ver a qué tu periodo fundamental en qué rango está. Por decir, tienes un periodo fundamental de 2 segundos y tu suelo es flexible, ¿qué fórmula vas a utilizar? Periodo de 2 segundos, suelo flexible, acá está. T sub L vale 1,6 A es mayor que T sub L. Por lo tanto, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta de acá. ¿Ok? Esa es la fórmula que voy a utilizar. ¿Qué voy a utilizar acá? 2,5 por 1, por 1,6 sobre 2, que es el barbal, cuadrado. Eso pues. Va a depender del rango donde está. ¿Cómo voy a obtener el factor S? El factor S lo vas a obtener por la tabla 3. Acá está una matriz de doble entrada. Sona síntica, perfil del suelo y acá vas a obtener el factor S. Factor S. ¿Cómo estás clasificando los suelos? Los suelos lo están clasificando de acuerdo a la tabla número 2 de la norma. En función de la velocidad promedio de la onda de corte, el promedio ponderado de números de golpes del SPT y el promedio ponderado de la resistencia última en condición no drenada del terreno. En función de eso es que estás determinando como parámetros geotécnicos, ¿no? Como parámetros geotécnicos. Entonces ahora tú vas a tener que comprobar los dos mecánicos de suelo así que es todo igual. Pero ahora que dice, ¿no? El R es igual al R sub cero, que es el coeficiente básico que lo vimos del anterior R, por un factor de irregularidad en altura y por un factor de irregularidad en plan. ¿Cómo se calculan las irregularidades? También te lo dice. Mira, vas a tener irregularidades en altura que vas a la tabla número 8. ¿Qué es lo que te dice? Este es tu edificio. La deriva del piso B de este segundo piso, si es mayor que 1.4 en la deriva del piso C, está según la irregularidad del piso nato. Si es mayor a 1.25 en promedio de los tres pisos superiores, también irregularidad del piso nato y se castiga el piso A por 0.75. Siguiente, irregularidad del piso D. Si la rigidez de este piso B es menor al 80% de la rigidez del piso C, es irregularidad del piso D, se castiga con 0.75. Pero si tú tienes más irregularidades, la torpa también te está dando esa posibilidad. Tú tienes dos o más irregularidades en I, debes de considerar el menor valor de I sub A o I sub B. Si tienes dos en I sub A, calculas el menor valor. Dos de la U, N, planta el menor valor de la irregularidad del piso B. ¿Tienes la U, N, extrema de P, G, si la deriva de este piso B es mayor a 1.6 o mayor a 1.4 en el promedio de los tres pisos superiores, la irregularidad de la altura va a 0.50. Irregularidad extrema de rigidez. Irregularidad extrema de resistencia. La rigidez del piso B menor al 65% del piso C, también, irregularidad de 0.50. Masa o peso, si el peso del piso C es mayor que 1.5 el peso del piso B o mayor que 1.5 el peso del piso D, irregularidad de maso peso, que se considera 0.9. Irregularidad geométrica vertical, si la longitud de un piso determinado es mayor que 1.3 el piso inmediato superior. 0.9. ¿Tienes continuidad en los sistemas resistentes? Sí, yo tengo acá la necesidad de colocar un estacionamiento, acá una losa de transferencia y buros, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta columna ya no continúa. Bueno, como no está continuando, te dice, si la constante, la constante de esta columna es mayor al 10% de la constante de todo el piso, discontinuidad del sistema resistente. O la constante de la otra columna que no continúa, mayor al 10% también. Y si la suma de las constantes 1 y 2 es mayor al 50% de toda la constante del piso, es la irregularidad extrema, de discontinuidad extrema, 0.60. ¿Cuántas irregularidades en total? 8. ¿Cuántas había antes? 4. En planca, te vas a la tabla número 9, de la torre. Primera, irregularidad torsional. Yo sé de que hay una existencia y va a girar. Si el desplazamiento del nudo 3 es mayor que 1.5, el desplazamiento del nudo 1, irregularidad torsional se castiga algo como 0.75 en planca. Si es mayor a 3, también con 0.75. Si acá en el esquí de entrante, esta longitud de acá de A es mayor a 0.2, y la irregularidad por esquí de entrante en Y. Y si esta abertura de acá es mayor que 0.2 a la longitud de la parte inferior, también es la irregularidad por esquí de entrante en X. y se castiga algo como 0.9. Discontinuidad del diafragma cuando tengas aberturas. Si las uñas aberturas o la abertura que tengas en la loza, este es el área echada y este es el área libre, si el área libre es mayor al 50% del área perimétrica, vas a tener esta irregularidad de discontinuidad del diafragma, y se castiga algo como 0.85. Ejes no paralelos, si tú tienes acá un eje 1, tienes acá un eje 2, si forma un ángulo mayor a 30 grados, y la cortante de este eje es mayor al 10% de la cortante de todo el piso, estamos en condición de irregularidad, un eje no paralelo, 0.9. ¿Cuántas irregularidades? 5. ¿Cuántas había antes? 3. Y acá viene otra tan importante, la norma te dice, yo ahora te voy a indicar, tú tienes tu vivienda, sí, la arquitectura demandaba una irregularidad extrema de rigidez, disculpame, estás ubicado en TARGA, zona 4, TARGA no se permite que hay irregularidades extremas, arquitecto, cambia el proyecto, ya te está indicando, o sea, hay parámetros con los cuales tú tienes que trabajar, bajar como valor límite, entonces, esta tabla son de las irregularidades permitidas, ya más de eso no se permite. Luego calculas la fuerza síndica por altura, la fuerza síndica vas a calcular por este coeficiente alfa, que es lo mismo que el anterior, pero ahora con el exponente K, este exponente K, para el periodo fundamental menor a 0,5 vale 1, y cuando el periodo fundamental es mayor de 0,5, vale este coeficiente 0,75 más 0,5, el periodo fundamental y menor a 2, multiplicado por la cortante, y obtienes tú fuerza síndica por la altura. Para tu deriva, la deriva anteriormente se multiplicaba por 0,75 R, ahora te dice no, mira, vas a multiplicar por 0,75 R, si es regular, pero si es regular por 0,85 R, 0,85 R. En cuanto a las derivas, siguen siendo las mismas, no va a variar. La punta síndica sigue siendo la misma, el espesor de punta, que se va a tener, viene a ser 3 centímetros más 4 por mil, la altura de impacto que es la altura menor, menos 500 es la altura de centímetros. La fuerza cortante y el movimiento para un diseño sísmico te dice, si el muro o el pórtico absorbe más del 30% del corte total, debe de diseñarlo con un 25% adicional, un 25% adicional. Esto es lo que plantea la norma del análisis estático. En el dinámico, en el análisis dinámico sabemos que es una combinación entre una suma del análisis modal con el análisis espectáculo. ¿Qué es lo que necesita en el análisis dinámico? Periodo fundamental, porcentaje de masa participativa, fuerzas de diseño. ¿Qué es lo que voy a tener para el análisis modal? Es un estudio de vibración libre. Voy a tener periodo de vibración, porcentaje de masa participativa. ¿Y qué voy a tener con el espectro? El espectro de la simulación del sísmico. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener la fuerza de diseño. En el modal, también es bueno trabajar con ciertos ratios. En el modal, te dice, tienes que considerar mínimo número de modos de tres, pero que al mismo tiempo pase el 90% de la masa participativa, supere el 90% de la masa participativa. ¿Y cuánto va a ser el periodo para un edificio? Aproximadamente va a ser 0,1 por el número de pisos. Significa que si tengo una edificación de 12 pisos, debe estar su primer periodo por el orden de 1,2 segundos. En la solicitud del proyecto, ¿cuántos modos de vibración se utilizan? Tres modos por cada piso. Significa que si tengo un edificio de 20 pisos, debe utilizar 60 modos. ¿Y los municipios cuántos me piden? No, los municipios te piden distinto. Si tienes 20 pisos, te va a decir 10 o 12 modos, no los 60, porque son los modos predominantes con los cuales vas a superar ese 90% de masa participativa. Acá tienes un gráfico periodo versus modo, entendiéndose como modo, la forma de vibración libre de la estructura, que viene a ser una interacción entre la masa y la rigidez de la estructura. ¿Cómo calculan las bases? Si es una edificación regular, la masa de tratación va a ser el peso cítrico por piso sobre la gravedad y la derrotación va a ser la detratación, un lado elevado al cuadrado, más el otro lado elevado al cuadrado, todos los metros. ¿Y para el irregular cómo va a ser? Para el irregular va a ser la detratación, el peso cítrico sobre la gravedad, y la derrotación, la detratación por la inercia torsional, que la suma en X más Y sobre el área. Si tú aplicas esta fórmula acá, vas a obtener exactamente esa fórmula reducida que tienes arriba. ¿Dónde vas a ubicar las masas o las fuerzas? Vas a utilizar el centro de masa. ¿Cómo calculas tu centro de masa? Primero, vas a tener que dar un centro de masa.